Bueno, festejo del Día del Niño, comedor Lucecita, un lugar luminoso. Hoy estamos disfrutando de un día muy lindo, el sol. 17 años, ¿no? De apuesta a la solidaridad, Tere. Sí, sí, así es, Andrea. Ya los estamos cumpliendo, que fue a través de un Día del Niño que se había realizado. Y bueno, y acá está. Y hoy hicimos un Día del Niño y algo diferente. Este Día del Niño lo festejamos uniendo un lazo solidario con unos jugadores de fútbol que ellos hace cinco o seis meses que han comenzado y con el mismo objetivo que el nuestro, los niños. Y entonces ellos ya están al llegar y hemos juntado en agradecimiento por todo lo que nosotros hemos recibido durante estos años. Les hemos juntado ropa, alimento, de todo para entregarles. Son unos chicos de San Francisco. De San Francisco que todos los conocen. Andrea, la gente que está en el deporte, que son chicos que han pasado por la zona, por la liga. Y ellos a través de que uno de mis hijos vive en San Francisco y juega al fútbol, de ahí nace todo esto de que nos conocemos, los chicos me empiezan a hablar. Y bueno, y acá hoy es ese el festejo, Andrea. Estás pasando la experiencia, Tere. Sí, Andrea. Cuando yo veo todo lo que ellos hacen y veo, si yo te digo que hasta ese mismo salón, esa misma pobreza que nosotros teníamos en ese entonces, es como que se vuelve a repetir. Entonces dijimos, nosotros vamos a hacer en agradecimiento ayudándolos a ello. Bueno, 17 años atrás empezaba todo, gracias a esta persona que tengo aquí. Bueno, vamos a contar la historia. Sí, ella era una pequeña de 9 años, con sus dos hermanitos, Andrea. Que yo siempre le digo, que nunca pensamos que esto iba a tener una historia tan grande así. Y que a veces uno no ve la dimensión de algo tan grande a lo que llegamos. Ella llegó a mi casa después de un día del niño. Y yo ahí fui cuando sentí que tenía que hacer algo por los niños. Y cuando se lo dije a mi marido, él me dijo, bueno, fíjate lo que vas a hacer. Y bueno, y acá estoy, Andrea. Y viendo de que ellas han recibido como a través de su vida un montón de chicos, de lo que nosotros les podemos brindar. Y bueno, ella siempre le digo, Luz, prepárate, que vos sola que tenés que seguir con esta obra. Y ella tiene un corazón muy grande. Ella también le gusta ayudar, trabajar, colaborar con su esposo, todo. Y bueno, qué lindo, ¿no? Qué lindo. ¿Qué te llevó a vos? A contarnos un poquito la otra parte de la historia. ¿Qué te llevó ahí a la casa de Tere? Yo estaba sola con mi mamá. Habíamos venido de Córdoba y teníamos la puerta cerrada por todos lados. Entonces, no nos quedó otra con mi hermano, debía pedir. Estabas pidiendo, mira vos, ¿no? Y la encontraste a Tere. Sí. Encontré a Tere y ella es la que me ayudó muy mucho. Muy bien. Y bueno, vos fuiste a pedirle algo para comer, algo. ¿Qué le fuiste a pedir? Claro, ellos no habían, porque ellos pensaban que nosotros íbamos a seguir festejando a Andrea. Ah, muy bien. Y entonces, ellos no habían comido ese día. Entonces, yo les preparé algo y dije, esa noche a mi marido, yo tengo que hacer algo. Porque sabíamos que durante la semana, mientras están las escuelas, un montón de cosas se solucionan. Y bueno, pero nunca pensé que hoy hace 17 años que todos podamos contarlo, que nos llamen para que contemos todo esto, Andrea, en los momentos que a veces el ser humano pierde en tantas otras cosas, habiendo tantas cosas por hacer, ¿viste? Y le pusiste lucecita, le pusieron lucecita porque vos que te llamás Luz. Sí. Porque vos le preguntabas a ella, ¿cómo te llamás? Le decía yo. Ella era toda chiquitita, llena de rulitos, todo. Luz, me decía. Y entonces yo esa noche dije, ¿y cómo puede ser? Y de ahí me sale Lucecita. Ah, te miré. Lucecita. Qué lindo. Ella es la fundadora, Andrea, por ella viene todo este gran movimiento que seguimos trabajando. Y bueno, y vos, bueno, los fines de semana, este comedor, aquí encontraste, bueno, no solo la comida, que es importante, sino también te ayudaban para hacer los deberes, te acompañaban en momentos más difíciles todavía, la ropa, ¿todo encontraste también acá? Sí, sí, gracias a la edad. Para mí, ella y mi tía, porque ella siempre fue, estuvo y va a estar siempre conmigo, así que sí, gracias a ella encontré todo eso con mi hermano y no tuvimos que pasar muchas necesidades, como habíamos pasado desde que veníamos en Córdoba nosotros. Y encontraste una persona y un grupo de mujeres y de hombres también, porque los maridos estaban comprometidos, que vos sabías que ante cualquier problema eras chiquitita, tenías a quién recurrir. Sí, 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 sí. Vos sabés, Andrea, que ellos después se van a vivir lejos de donde estaba el comedor, y ella venía y nos decía que se les mojaba toda la ropa, que se les llovía todo, porque desde donde ellos se habían ido a vivir, que ahora pueblo chico, tenían todo un nailo, y nosotros nos propusimos, hicimos el techo. Ah, mi amor. Hicimos, conseguimos entre todas el grupo, hicieron, tuvieron el techo con las maderas, con las chapas, las puertas, todo, que la gente nos ayudó para que ellos tuvieran esa pieza mejor. Sí. Hay veces, son tantas historias que dentro tenemos, cuando nos juntamos con todo el grupo, y no nos olvidemos que dentro de esta historia, hace ocho años comenzó también junto la de Carmencín. Sí, sí. Que con ella seguimos trabajando, por ella seguimos también, cada raviolada que se hace, siempre apartando para tener, para que ella vaya a Córdoba, reciba toda la atención. Y todo eso es nuestro trabajo, Andrés. Carmencita, le recordamos a la gente que había nacido con labio leporino, varias operaciones, pero anda muy bien, ¿eh? Anda muy bien, ya cumplió la semana pasada sus ocho años, pero eso también nosotros hablamos y decimos, mira vos, lo que es juntarse, todo es el mismo objetivo, esa lucha, y también seguir aportando para la salud de ella, que nosotros nos hicimos cargo. Muy bien, bueno, tanta gente que le ha brindado el corazón al comedor, los que van a venir de aquí en más, y bueno, y el agradecimiento de ustedes. Particularmente me decía, Tere, que vos estás, veo, esta nenita es tuya, ¿cuántos tenés? Dos. Una nena y un varón. Muy bien, bueno, y estás ayudando con tu marido, y hay mucha gente más ayudando. Lo veo al intendente, al secretario de gobierno, lo veo al padre Daniel, recientemente llegado a la vanita. También a compartir con nosotros, estuvo en el almuerzo, todo, todo, muy contento que él también haya asistido hoy a visitarnos. Y bueno, le encantó hablar con nosotros, toda la historia, viste, que uno le contó. Muy bien, conociendo uno de los orgullos que tenemos en las varillas, bueno, los que quieren ayudar, ¿cómo poder hacer? Bueno, Andrea, nosotros, ahora, toda la gente sabe que este día lo hemos hecho para juntar para el comedor merendero Milqueñito de Corazón de San Francisco, y nosotros, la gente, viste, que nos puede ubicar, y si alguien quiere ayudarnos, sabe dónde nos encuentra, y gracias, le decimos a toda la gente de las varillas, Andrea, porque nosotros no tenemos más que salir a pedir. Es lo que yo le contaba al padre, nosotros ya tenemos todo armado, ya tenemos quien nos da el pan, tenemos fondos para comprar las cosas, y esas cosas, vos decís, qué lindo, sentir esa paz, que hoy tenemos que, vamos a preparar esto, y tenemos como hacerlo, por eso hicimos todo esto en agradecimiento hoy. para que la gente sepa lo agradecido que nosotros estamos. Hay una fiesta, Andrea, que da pan, la gente nos trae, hay algo, la gente nos trae, y vos decís, nosotros también tenemos que ser agradecidos, y vamos a ayudar ahora a alguien que está empezando como nosotros. Muy bien, muy bien, bueno, y para terminar, me gustaría, con la palabra de Luz, ¿qué le querés decir a la gente que ha ido ayudando, que le han seguido a Tere, que ha estado al lado de ella, momentos fáciles, momentos difíciles, y que han logrado, a través de este pedido que vos hiciste a la casa de Tere, compartir esto, que sin lugar a dudas puede llegar a ser también un lugar de ayuda a mucha gente que lo puede estar necesitando. Que muchas gracias, y que estamos súper agradecidos por ello. Muy bien, bueno, felicitaciones. Gracias. Les digo que sigan disfrutando, está hermosa, que los chicos están jugando a la pelota, están esperando a los jugadores de San Francisco, y están compartiendo y disfrutando en comunidad como tiene que ser. Gracias, Andrea, porque la gente conozca de nuestra obra, ¿no? Y gracias nuevamente, que podamos seguir siempre tratando de estar al lado de los niños. Muy bien, muchas gracias, ¿no?